Muy buen día mamita hermosa, espero que tengas un excelente jueves, en serio, te lo voy a repetir todos los días, en cada video que te amo, te extraño, te necesito, en serio, siempre pienso en ti y ya falta poco para que nos veamos, ¿sale? Te mando un beso y un fuerte abrazo, ¿sale? Te amo mami. Amigos y amigas mexicanos y paisanos abasqueños, espero que tengan un excelente jueves 13 de julio del año 2023 y hay información que darles a conocer, bueno, ¿saben cómo se comporta un panista cuando un comunicador o un periodista le hace preguntas incómodas? ¿Saben cómo se pone? Se pone así. Esa es la nota que te parece decir, ¿cuánto se desgastó una llanta de mi camioneta durante el recorrido? ¿Eso es lo que quieres? Por favor, digo, a ver, si eso quieres, pues lo podemos sacar, nomás que voy a necesitar expertos que me vengan a decir, todo se desgasta una llanta de Ciudad de México, a que el camioneta, compañero, sé razonable, lo que estás haciendo no es razonable, tienes no el derecho de preguntar, yo todo el derecho de decirte que no es razonable las preguntas. Así se ponen los panistas, cada vez que le hacen una pregunta incómoda en esta ocasión a Santiago Cris sobre sus gastos de campaña, se molesta, se enoja, se le empieza a subir lo machito. Eso es lo que pasa, eso es lo que contesta y así es como se comporta. ¿Y saben qué viene después? ¿Saben qué viene después? Pues viene esto. Eso es lo que pasa. Cuando los panistas no están siendo captados por las cámaras, pero recordamos que los panistas no son tan inteligentes, no usan ni el 30% de su cerebro. ¿Por qué? Porque están más ocupados con el mayor porcentaje de su cerebro en idear un plan de cómo podemos robarle al Estado de Tamaulipas. En eso están más concentrados, bueno. Agredieron al periodista José Inés Figueroa, un periodista local que el cual, o sea, a él prácticamente no le gusta lo que están haciendo los panistas en el resto de Tamaulipas y lo que hicieron durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca. Los agresores son panistas. Vicente Verastegui, Félix García Aguiar y Luis René Cantú, tanto hombres como mujeres, violentaron a este periodista. Entonces, cuando la hipocresía de los panistas y su doctrina es esa, ser hipócritas, son los primeros en gritar que hay que cuidar a los periodistas que están siendo asesinados. López no sabe cuidar a los periodistas. ¿Y qué es lo que hacen ellos? ¿Violentar a un periodista? ¿Y qué fue lo que hizo Sanchetel Galvez el día martes? Y lo dio a conocer en la noche en su cuenta de Twitter. Denunció al presidente López Obrador por violencia política en razón de género. Eso fue lo que hizo. Pero cuando los panistas están agrediendo a alguien, ahí sí se quedan callados, pero cuando el presidente da a conocer información en torno a cualquier panista, es una violencia en razón de género. ¿Cuál fue la molestia de Sanchetel Galvez? ¿Por qué denunció al presidente? Se los vuelvo a repetir. Porque el presidente y su conferencia mañanera, la función del presidente y la conferencia mañanera es mantenernos informados. El presidente López Obrador dio a conocer que el señor Cova Proa, el señor José Ángel Gurria, forma parte de este Frente Amplio por México de Claudio X. González. El señor Cova Proa, quien tuvo también la maravillosa idea y apoyó de que las deudas privadas de unos cuantos se volvieran deuda pública. Y hoy forma parte de este Frente Amplio por México y está formando prácticamente y está impulsando a Sanchetel Galvez para llegar a la presidencia. Por eso Sanchetel Galvez decidió hacer eso. Tomar como excusa que el presidente está haciendo acción de violencia política en razón de género. ¿Cuántas veces el presidente ha violentado Sanchetel Galvez, tanto física y verbalmente? ¿Cuántas? Ninguna. Ninguna. Y esa denuncia no va a proceder. Aunque sabemos que el Tribunal Electoral va a hacer todo lo posible por callar al presidente. Eso que ni qué. Eso que ni qué. Pero bueno, los panistas, en vez de que se pusieran a trabajar, eso es lo que hacen, generan más violencia. Como si necesitáramos más violencia en el país en contra de los periodistas. Eso es lo que no le gusta a los panistas. Sanchetel Galvez, aprovechar de una vez, aclarar algo. Bueno, porque Sanchetel Galvez ya empezaron las investigaciones en torno a su empresa. Es High Technology Service, en el cual se trata de este diseño de edificios inteligentes. Y la otra parte de esa empresa también es servicio y mantenimiento de aires acondicionados. ¿Cómo fue que su empresa despegara de la noche a la mañana? Bueno, recordemos que lo fundó en el 92, como dice él. En el 92. Pero tomó relevancia y tomó impulso para crecer de manera exponencial durante el sexenio de Vicente Fox. En serio. ¿Cómo fue? Pues obtuvo contratos directos sin licitaciones. Sin licitaciones. Obtuvo contratos millonarios sin licitaciones. Algo que la ley tiene prohibido. Les voy a leer esto. Y el cual dice lo siguiente. Mantener en secrecía viola lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. En su artículo 8 menciona. Habrá interés en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño parcial de su empleo, cargo o comisión. Esa ley abarca los intereses personales, familiares o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes. O por afinidad hasta el cuarto grado. Xochitl Galvez ya no, como les podría decir, ella ya no forma parte de su propia empresa. Ella decidió deslindarse de esa empresa, pero dejó a cargo, dejó a cargo su empresa a cargo de su esposo y de sus hijos. Y señores, por más que tú te deslindes, todo inició porque hubo un interés y un aprovechamiento como funcionario público. Eso fue lo que hizo Xochitl Galvez. Aprovechar de su situación como funcionaria pública en el sexenio de Vicente Fox, que fue parte del gobierno de Vicente Fox, aprovechó para que su empresa obtuviera contratos millonarios y así su empresa generara millones. Algo que la ley prohíbe, si eres funcionario público, por ejemplo, el presidente López Obrador, tiene a sus hijos, por ejemplo, trabajando en el gobierno, sus hijos no pueden adquirir contratos para que su empresa chocolatera, por así decirlo, Rocío, crezca de manera exponencial. ¿Por qué? Porque habrá de por medio un interés, un aprovechamiento de tu posición como servidor público. Y eso está violando la ley. Algo que Xochitl Galvez hizo, y algo que los panistas siempre andan gritando, nosotros somos democráticos, nosotros respetamos la constitución, somos demócratas, algo, señores, algo que es mentira. Xochitl Galvez aprovechó su situación como funcionaria durante el sexenio de Vicente Fox y se hizo contratos millonarios. Así que no me venga a decir con su cartel que es este, que el cual está editado, lógicamente, es mejor vender tamales que dar a tole con el dedo. Algo que realmente, una estupidez, porque yo no creo que tenga otra empresa aparte, Xochitl Galvez, donde venda tamales. Yo no creo eso. Así que mejor, ahí les dejo lo que es la información. Yo les invito a que se suscriban a mi canal, suscríbanse a mi canal, denle like al video, compartan, comenten. Y si se van a suscribir, no olviden de activar lo que es la campanita de notificaciones. Así es. Ustedes ya saben quién soy, yo soy Piñón General. Espero me vean a la próxima. Que sigan teniendo un excelente jueves. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!